Por ser cobijo de todo corario, por Argentina hace hasta el mismo amanecer, por ser la perla del Mediterráneo, por ser valencia tan querida como es, porque tu nombre en todas partes se venera, porque tus hijos son ejemplos de unidad, porque aún llevando adentro tu bandera, son valencianos y españoles por igual. ¡Vamos! 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 rullos que levantan tus paredes y el puerto lleno de orgullos los grita y los valencianos cuando pasa su señora ¡Bravo! 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 ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias!